El peruano Arturo Chávez se encuentra en Mónaco para competir en la Diamond League, un torneo en el que se presentan los mejores atletas del mundo. En salto alto serán ocho los participantes, todos los cuales estarán en Río 2016. Sin duda una prueba importante para nuestro compatriota, quien buscará afinar detalles y potenciar su salto con mirada a los Juegos Olímpicos. Para eso estamos haciendo justo estas competencias, se va corrigiendo en competencias. Mientras más competencias tengamos, va a ser más fácil el corte de esos efectos para poder estar mucho mejor en Río. Si bien comparando las marcas de los ocho participantes, Chávez partiría en último lugar, viendo los saltos de esta temporada, nuestro compatriota está en la quinta ubicación, tras los 2 metros 31 que alcanzó hace un mes en México. Potencias mundiales como el Katarín Mutaf Varshin o el ucraniano Podahón Darenko, quienes en su carrera han superado 2 metros 40 en reiteradas ocasiones, saltarán este viernes en Monaco.